Pues buenos días, vamos a realizar una visita de trabajo que yo le había prometido a Carlos Rico, al presidente de Acor, hace ya mucho tiempo y que me va a permitir reunirme con el Consejo de Administración y con los directivos de la compañía y visitar sus instalaciones en Olmedo y por tanto felicitarles por el magnífico trabajo que vienen realizando en unos años precisamente no sencillos para sus principales producciones donde voy a conocer también los datos, ya me comenzaba a informar de la campaña que en este momento se está cerrando y también donde vamos a poder compartir qué es lo que debemos hacer cara al futuro para seguir mejorando. Acor, como todos conocen, fue creada en el año 1962. Con el tiempo se ha llegado a convertir hoy en la segunda cooperativa agraria de Castilla y León con una mayor facturación. Estamos hablando de una media anual en el entorno de 150 millones de euros que superan los 200 y tenemos en cuenta los resultados de las compañías coparticipadas por Acor en su esfuerzo de diversificación, al que me referiré un poquito más tarde. Está, por lo tanto, entre las 10 cooperativas de mayor facturación de España y es, hay que decirlo, una de las empresas agroalimentarias más importantes de nuestra comunidad dentro de un sector que saben ustedes la relevancia que tienen. Tres datos sencillos. Hablamos de más de 4.500 socios pertenecientes a las nueve provincias aunque la mayoría, Valladolid, Ávila, Valencia y Segovia. Hablamos de 500 trabajadores de empleo directo y aproximadamente tres veces más, 1.500 de empleo indirecto. Y, por cierto, con una tendencia que hay que subrayar porque mientras las azucareras europeas han destruido empleo aquí en Acor en la última década ese empleo ha crecido aproximadamente un 10, un 11%. Y, finalmente, y yo creo que esto también es relevante, hablamos de un esfuerzo inversor que desde el año 2005 ha determinado que Acor haya invertido en la comunidad 157 millones de euros. un tercio de ellos en la continua modernización de su fábrica de azúcar y dos tercios, y esto es muy importante, en sus actividades de diversificación que garantizan un mejor futuro para la compañía. Hablar de Acor es hablar de una referencia para dos producciones que son muy destacadas en Castilla y Irón. En primer lugar, la remolacha. Somos la comunidad que tiene una mayor producción de ese cultivo. Y, en segundo lugar, el azúcar, la transformación. Somos también la comunidad autónoma española que en este momento tiene el 85% de la cuota azucarera de España. Hablamos de algo así como 420.000 toneladas sobre el total de la cuota nacional que se producen en cuatro fábricas, una de las cuales la mayor y la más importante y la más moderna es precisamente la de Acor, la que hoy vamos a visitar. Acor es un ejemplo de adaptación a unas políticas que tienen sus contradicciones pero que, desgraciadamente, son las que son. Y, en este caso, me refiero a la importante reforma azucarera impulsada por la Unión Europea que comenzó en el año 2006 y que, además, concluirá, tiene previsto, en el año que viene, en octubre del año 2017. Es decir, estamos en un momento muy especial. Estamos en la última campaña con las actuales cuotas o cupos y, por lo tanto, esa reforma desembocará el año que viene en lo que se llama la desaparición de las cuotas y la total liberalización del sector. Frente a eso se puede reaccionar de dos maneras. Se puede reaccionar con miedo, con terror, es decir, esto se acaba, o, por el contrario, como viene haciendo y preparándose Acor en los últimos años, pues, para salir adelante. Para salir adelante, siguiendo siendo líderes en el azúcar, pero también diversificando la actuación. Y yo tengo que subrayarlo, es ejemplar la disposición de los últimos años a través de una gestión eficaz y profesionalizada de Acor, que no solamente ha mantenido y mantiene su apuesta prioritaria por la remolacha y por el azúcar, ahora me referiré a ello con las claves de mayor productividad, mayor competitividad, sino que, como he dicho, a través de importantes inversiones, más de 100 millones de euros ha adoptado actividades de diversificación, que hoy también en las instalaciones de Olmedo nos permiten hablar de la fabricación de biodiesel, de la fabricación de harinas de trigo duro y de trigo fuerza, de la fabricación de aceites procedentes de la corza o del girasol, de la fabricación de productos de alimentación animal especial, de energías renovables también, y de otro tipo de azúcar a través del refino del azúcar de caña. Y esto es, yo creo que, muy significativo. Pero esto no significa que nos olvidemos. En una comunidad que ha hecho unos enormes esfuerzos por el cultivo de la remolacha y que ha determinado que efectivamente seamos la comunidad donde mayor producción de remolacha hay en el conjunto de España, yo creo que esto es perfectamente compatible conseguir apostando. Es más, ACOR nos enseña que de esa política europea de desaparición de cuotas se puede ver y debemos ver una extraordinaria oportunidad para incrementar tanto la producción de remolacha como la transformación de esa remolacha en azúcar magnífico. Pensemos en un dato. Hemos hablado de que la cuota hoy en Castilla y León es de 420.000 toneladas. Hemos dicho que este año creo que vuestro contrato de remolacha era un poquito más de 800.000 toneladas. Bueno, es que en España hay un consumo anual de 1.300.000 toneladas de azúcar refinado. Y por tanto, hay una enorme posibilidad de incrementar en ACOR y en el conjunto de la comunidad tanto la producción de remolacha azucarera como la transformación de esa remolacha en azúcar. ¿Cuáles son las dos claves? ¿Y cuáles son las dos claves que ACOR también nos está ayudando a impulsar con los protagonistas que son los agricultores? Bueno, pues como les indicaba, en primer lugar, la productividad. Y sobre la productividad se ha avanzado mucho hasta el punto que hoy podemos afirmar que Castilla y León tienen precisamente los cultivos de remolacha de una mayor productividad, de un mayor rendimiento por hectárea del conjunto de la Unión Europea. Ahí se ha avanzado mucho, se ha avanzado fundamentalmente por los protagonistas, por los agricultores, con ayuda de las industrias y también con ayudas públicas muy importantes y muy significativas. La productividad y, en segundo lugar, la competitividad. Y ahí hay mucho camino por recorrer y ACOR quiere que lo recorramos juntos porque estamos hablando fundamentalmente del ahorro de costes, de los costes de producción, de los costes vinculados al riego, de los costes vinculados a la recolección, de los costes vinculados al transporte. Son asignaturas pendientes que nos quedan ahí. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León en este marco? Bueno, pues nosotros, como ustedes conocen, saben que disponemos, tanto en el marco de la actual Política Agraria Común, ojo, hay que tener en cuenta que va a comenzar ya pronto a debatirse la Política Agraria Común a partir del año 2021, como en el marco de nuestro programa de desarrollo rural, tenemos ayudas a la producción de remolach. Hay que recordar esa ayuda de la PAC, asociada a la PAC, que en el año 2015, por ejemplo, nos permitió beneficiar a 3.600 productores, agricultores, con aproximadamente 12, con 2 millones de euros, y también de esa medida agroambiental, de nuestro PDR, que anualmente, hasta el año 2020, nos va a permitir destinar también a esos mismos productores 10 millones de euros, como os digo, anuales. Bueno, no hace muchas fechas, yo tenía la oportunidad de presentar el nuevo mapa de infraestructuras agrarias, un mapa que prevé inversiones, también hasta el año 2020, de 600 millones de euros, y uno de cuyos objetivos fundamentales era el que se refiere a la modernización y a la ampliación del regadío en Castilla y León. Ahí hay ayudas muy importantes para esa mejora de competitividad. Ahí estamos hablando de un objetivo de modernizar 40.000 hectáreas de regadíos, y de desarrollar 20.000 hectáreas nuevas de regadíos. Y finalmente, en el marco de esa nueva forma de trabajar, de ese nuevo modelo de trabajo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, estamos en este momento avanzando y trabajando en la constitución, en la conformación de esa plataforma de productividad y competitividad del sector azucarero, que también nos va a permitir arbitrar medidas de carácter transversal, horizontal, que contemplen las necesidades de futuro, tanto del productor de remolacha como del transformador y también, como no, de la distribución en el mercado. Creo que, por lo tanto, hoy es un buen día para decir ACOR nos marca un camino, ACOR se ha diversificado sobre la base de una buena gestión y de inversión en diversificación, pero ACOR sigue marcando una prioridad y una apuesta, que es la apuesta de esta comunidad hace muchos años y de nuestros agricultores, en la que vamos a ser, a continuar, a ser líderes en la producción nacional de remolacha y en la producción nacional de azúcar. Y creo que existen datos, datos elocuentes, datos de consumo, que nos permiten ser optimistas siempre que trabajemos juntos para que, en los próximos años, aumente tanto la producción de remolacha en nuestros campos como la producción de azúcar en nuestras monturadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!